Este viernes 8 de febrero, el programa de formalización de la Superintendencia de Notariado y Registro llega a Quigdó, en el departamento del Chocó. Haremos 400 familias legalmente propietarias de sus predios. Ellas por fin tendrán la titularidad de los hogares que han habitado por muchos años. Sigue esta noticia a través de nuestros canales digitales. Títulos para la equidad. Superintendencia de Notariado y Registro, la Guardia de la Fe Pública.